Pero mujer, ay que lindo huerto tienes Me darás una flor, besa tu hermosa maceta Córtala tu antojo y dame la compasión Corazón, no seas cobarde, dale un consuelo a mi amor Ella me dijo, como no entras y la cortas Yo le contesto, no ves que nos pueden ver Hombre cobarde, miedoso, que te ha de hacer Cómo es que tú tienes miedo, ya ni yo que soy mujer Ella me dice coqueteando entre las rosas Y yo le insisto, no ves que nos pueden ver No seas cobarde, que así nunca probarás El encanto de una rosa, ni el amor de una mujer